Soñaba desde niño. Soñaba en un velero con el mástil de plata y las velas al viento. Ahora el barco es mío, pero murió mi sueño. Una noche, otra noche, yo soñé con un beso en una boca roja, en un desnudo seno. Hoy la mujer se brinda, pero murió el deseo. Han de pasar las horas, ha de volar el tiempo y he de soñar un día, un día con mi sueño. Y he de desear que el alma se me vuelva deseo.